Este es un informe especial. Un informe especial porque hay más de 20 niños contagiados por dengue en el materno infantil. Y esto pone también en precaria, en aprietos a las autoridades, a los médicos, porque la capacidad, aunque usted no lo crea, es de menos cantidad. Adelante, Jocelyn Flores. Este es un informe especial. Muchas gracias, compañeras en Estudios. Un placer saludarle. Nos encontramos desde la emergencia del materno infantil del Hospital Escuela, precisamente conversando con el director de la sala pediátrica de este mayor centro asistencial. La segunda epidemia del país ahora es el dengue, doctor, porque ha aumentado la sala en más de un 50%. Un placer saludarle. Buenas noches. Buenas. Es para nosotros un placer dirigirnos también a la audiencia extensa de HCH. Y quiero decirles que nosotros, como Departamento de Pediatría y como Hospital Escuela, estamos sumamente preocupados porque, obviamente, el problema del dengue ha venido creciendo. Y esto exclusivamente en el distrito central. El año pasado los pacientes venían de todas las regiones que mandan a este hospital, pero en esta ocasión la mayoría de los pacientes, o todos, mejor dicho, el 95%, son del distrito central. Tenemos 19 pacientes, 16, que es la sala de dengue, que está abierta permanentemente, y tres pacientes que están en la emergencia, que son pacientes en estados críticos. Lo cual debe llamarlo la atención. El año, la semana pasada, perdón, ya falleció el primero, lo cual es algo lamentable, porque en el 2021, como lo hemos dicho siempre, nadie debe de morir por dengue. Es una enfermedad prevenible y es una enfermedad que nadie debe de morir si nosotros actuamos a tiempo. Un llamado para los padres para que realmente hagan el trabajo para los que están encomendados, que es cuidar a sus hijos. ¿Cuáles son las edades más frecuentes que tienen en este momento? Hay de todas las edades. Todos en la sala hay menores de 18 años hasta de meses. En la mayoría andan entre un año, que son los niños que ya pueden salir, caminar, gatear, hasta 17 años. Bueno, como usted ya lo ha mencionado, doctor Carlos, el dengue se puede prevenir, y más que todo en los hogares, ¿verdad?, a evitar criaderos de zancudos, como se la llame. Es importante que todos hagamos todo lo que hemos aprendido y que en los diferentes medios de comunicación se ha discutido, que son lo más importante, eliminar todo lo que son criaderos de zancudos. Y recuerde que el criado de zancudos no solo es la pila, no solo es el dron, no solo es el balde que tiene. Chapas, el techo, si usted tiene, tira, muchas personas tienen la costumbre de tirar cosas al techo. Eso, al momento de llover, si es pesado, queda ahí y almacena poco de agua, pequeña cantidad, pero suficiente para que sea un criado de zancudos, que después van a entrar al interior de su casa y va a transmitirles probablemente el dengue. Recuerde, el dengue es transmitido por un zancudo que se llama Edesegipti y solamente él lo puede transmitir. No se pasa por ninguna otra manera, sino que por la picada de zancudos. Poner mosquiteros es una buena medida. Si usted no tiene cielo falso o tiene espacios entre el techo y las paredes, poner mosquiteros para evitar que los zancudos que entren a la casa puedan picar a los adultos y a los niños. Hablamos en este caso de los niños porque son los que están siendo más afectados en este momento. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos René Maldonado. Él es el director de la sala pediátrica del Materno Infantil del Hospital Escuela. Bueno, ya he escuchado a usted, 19 menores de edad se encuentran internos en este mayor centro asistencial a causa del dengue, así que cuidémonos, cuidemos los menores de edad que precisamente ellos están siendo el blanco de este zancudo. Nuestro contacto en cámaras de Alejandro Fiallos, de momento con ustedes.